Ante la nominación de Emilio, su madre explota en contra de la producción. Como sabrán actualmente, el hijo de Niurka Marcos, Emilio Osorio, es parte del reality show La Casa de los Famosos, y con cada semana que transcurre, las nominaciones cada vez se ponen más intensas, siendo así que ahora fueron nominados La Barbie Juárez, Sergio Mayer, Paul Stanley y Emilio Osorio, siendo este último quien fue la razón de un gran escándalo, pues ante dicha sorpresa Diego Erice, conductor del reality, afirmó que Niurka no iba a poder salvar a su hijo. Comentario que causó gran sensación por medio de las redes sociales, y Niurka obvio sabemos cómo es, una mujer bastante intensa quien no se queda callada, por lo que casi inmediatamente liberó una respuesta en contra de tal como comentario. Así pues, Niurka enfurecida por la nominación de Emilio expresó tajantemente que, ya le habían escrito de todos lados para que viera lo que dijo Diego, el conductor del reality, sobre cómo Niurka no va a poder salvar a su hijo, a lo que ella agregó para el equipo de producción que, si ellos no meten las manos, tal vez sí pueda salvar a su hijo, y muy a su estilo, dijo que esperaba que verdaderamente no metieran sus sucias manos para hacer su voluntad y lo que quieran con el programa, sino que esperaba que dejaran al público jugar. Palabras que suponemos expresó porque se ha estado compartiendo en redes sociales una supuesta lista de quiénes serían los nominados antes de tiempo, lo que daría a entender que el reality show no es tan real como algunos suponían, sino que todo ya está preparado desde el inicio, ya se sabe quién va a ganar desde el inicio y todo es actuado, pero finalmente Niurka Marcos se dejó ver bastante emocionada por la nominación de Emilio, esto suponemos también porque quería callarle la boca a los de producción, por lo que pidió a sus seguidores que salvaran a su hijo. Entonces, cabe destacar que hay quienes ya están pensando en estrategias para las nominaciones, pues algunas hipótesis de los fans en redes sociales mencionan que si Jorge, el líder de la casa salva a Barbie, existiría una gran posibilidad de que Emilio salga del reality, pues competiría en las votaciones contra el líder del Team Infierno, Sergio Mayer y Paul Stanley, quien cuenta con muchos fans, además de que ambos ya se han salvado de la eliminación. Siendo esta la primera vez que Emilio se enfrenta a esto, aunque también existe la posibilidad de que Jorge no salve a Barbie del Team Cielo y ella pueda quedar expuesta a la expulsión. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias!